¿Qué tal amigos de Acacia? Les saluda Omar Gélez y este 24 de septiembre vamos a parrandear en el tercer festival de la palma de aceite En San Ecido de Chichimene de Acacia Meta los esperamos para cantarle canciones como Y nació el amor más grande del planeta, canciones como Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, te esperamos Porque yo me he quedado en la que me quiera Porque yo me he quedado en la que me quiera